Llegale al sistema, paloma KingKingKing.com, in the beat Llegaron los tiguerones del piquete y los sazones Las mujeres las mangamos con dos cenis por camiones Y bajamos un altitaje pa' que el coro se impresione Sabemos lo que hacemos aquí, no cogemos presiones Ya mi coro tabacano no se hace tan maricones Estamos con el compa y la manada de los primos Y nos metimos un tabaco del que preparo pa' aquí La lista es más pa' que guayes Sonando en dos esquinas sin tener que dar detalle Y es mejor que tú te calles pa' que yo no te metralle Baina bacana pa' que moriste de más Y hay pila de mujeres locas porque tú estipo la guayes Que le dan hasta por los sesos pero ya no estamos en eso Estoy buscando mi progreso pa' salir del retroceso Los altitajes y las mujeres to' esa vaina es un proceso Y me voy a meter pa' dentro porque ya me dio pa' eso Respeto en la calle a los tigueres bacanos Que levantan en volante y se frontean con una mano Estoy metido en todos los bloques punta a punta, mano a mano Con el chugger más bacano, represento dominicano El chamequito está metiendo mano Yo tengo un flow más cabrón que un marciano Si es de problema nada más hay que avisarnos Y si es de altitaje es clean prende el piano Tú no de un toque si tenemos que a piano Aquí en mi bloque todo el mundo te nota Y en el bloque tuyo todo el mundo es cristiano Deja tu falacia pa' que te vayas contento Tengo que tu coro ya tan claro que mi bloque es muy violento Me conocen por la letra falta meterle el acento Y ustedes por huele dores te cae tu huele cemento Preséntame tu letra porque yo no la conoco Estamos metidos en la calle metiéndole el agua al coco Estamos claros que ellos suenan como unos malditos locos Vengan tírese con este pa' que sí coman los mocos No pueden conmigo No tienen cotorra No tienen voltaje Se les funde el cerebro Escribí esta letra pa' que todo el mundo se vaya en una Porque de flow y cotorra pana soy rico de cuna No tengo que ver con ellos ni con sus letras ninguna Pa' poder fronte la gente tiene que subir la luna Que te espero cuando bajen Mira ni cuantos voltajes y esto fue lo que te traje Dándotele en delincuentes y era un marco con traje Soy una persona humilde por si tu no lo sabías Si se te acaban las letras yo te presto de la mía Bajemos palos colmados de tapemos pal de fría Brindemos por tus mujeres porque toditas son mías Quítense la gorra pa' que sientan la cotorra Que yo bajé dando duro como un pie con mazamorra Piso la cabina pa' atrás me pongo la gorra Y explotan los instrumentales cuando suelto mi cotorra Hay de ti si tu me tiras y el ratillo no respira Si yo me pongo pa' esto el diablo se retira Ya tengo gente reserva porque algunos se me viran No tiene ningún futuro aquel rapero que no tira Ni con pira ni suspira Aquí todo el mundo está activo como gente de la CIA Y es mejor un novia al diablo y un camión de policía Mujeres que están bacanas toditas que ya son mías La tuya la tengo en pose por si tú no lo sabías Cuando entramos pa' la calle todo el mundazo dice como Nos tiramos pal esquina y destapamos pal de romo Con la gente bien bacana que toditos me lo como Como, 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 como Esta improvisadera donde Kim.com produciendo Este es mi freestyle que es lo que la gente dura El baile, el bip, el aica, loka, babyj Kim.com, donde pico Arrasando con todo, en la calle, en la avenida Yo tengo la verdadera letra Kim.com produciendo La gente que son duros, DJ caché de los míos Estamos matando la liga No pueden con nosotros Llegarle a los voltajes El sencillo aquí ¿Quién allá? No hay más na' pa' nada El ok Suéltamela ahí Tienen que demostrar lo que son aquí Pisando con el micrófono No hablando Pila de disparate No son de nada ninguno Tienen que enseñar lo que son Y lo que no son Y lo que no están Y lo que no están Y ya Llegate al sistema Mira a ver como es que todo es la vaina